¡Hola! Soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el sistema operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¿Qué hay, Diana? ¡Hola, Simón! ¿En dónde te encuentras hoy? Diana, estoy en La Guajira, en el Caribe colombiano. ¡Te ves diferente! ¡Qué observadora! Estamos a 40 grados de temperatura. ¡No se te escapa una! ¡No se te escapa una! Estoy recogiendo nuevos datos en mi sistema operativo para mejorar mi comunicación con los humanos. Diana, cada día estás más actualizada. Bueno, te cuento que me vine hasta Río Hacha para ponerme cita con un técnico instalador de antenas que me va a enseñar un poquito más sobre su oficio. Y bueno, de paso a darme un paseíto por la playa, ¿por qué no? ¿Y ya tomaste un curso de telecomunicaciones o de electricidad por internet para estar preparado? Diana, pues la verdad es que no, pero siempre he tenido muchísima curiosidad de saber cómo funcionan las antenas y cómo el internet llega a todos lados. Hoy en día que todo lo hacemos a través de distintos dispositivos. El computador, la tablet, el celular. Me parece que si lo que quieres es entender este oficio, estás en el lugar correcto. Pues según mi base de datos, en el departamento de La Guajira se encuentran realizando la instalación de una antena para que todos los habitantes de la población Juan y Medio esté conectada. Buenísimo, las ventajas de ser amigo de un dispositivo inteligente. Oye, ¿y el técnico? Voy a ir a buscarlo. Mientras esperamos que llegue el técnico instalador de antenas, acompáñenos a conocer acerca de la expedición de la conectividad. Una travesía del Ministerio TIC junto con los operadores de telecomunicaciones para acercarse a las regiones más apartadas del país y conseguir conectar a todos los colombianos para disfrutar de las ventajas que brinda la tecnología y la información. Nuestro primer destino es Moco, vamos a ir a Putumayo. Vamos a ver cómo realmente seguimos conectando este país en el 70% en todo el territorio nacional. En Putumayo vamos a entregar más de 70 antenas para este, digamos, primer año. Y seguimos trabajando para poder tener colegios conectados, entregar más computadores o más de 300 colegios en las zonas rurales. Estamos también trabajando para entregar más tecnología, zonas digitales. Estoy feliz porque no había tenido una tablet y esa me sirve para estudiar. para terminar el grado octavo. Esta tablet me va a servir para hacer las tareas, para mandarlas y para otras cositas. Me gustaría seguir estudiando, para sacarme buenas calificaciones y llegar a la universidad. En 60 días está instalada una antena de telefonía celular acá, por la cual estoy muy contento, muy agradecido, como alcalde del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Dios la bendiga, ministra. He escuchado que todo lo que usted se compromete lo cumple. Queremos que podamos estar en esta vitrina virtual, en estas tiendas virtuales que promociona el ministerio que usted preside. Esto es oportunidad. Esto realmente reactiva al país. Los operadores que nos han acompañado a todo este recorrido, a verificar las obligaciones, a ver que los colegios estén conectados, a ver que nuestros niños tengan tecnología y seguiremos incansablemente para poder cumplir esa meta. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Es un concepto que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Es el campo por donde viajan las ondas de telecomunicaciones que hacen posible que llegue la radio, televisión, internet o la señal de celular a las personas. Es una onda que posee la suficiente energía para ionizar átomos y romper enlaces moleculares que resulta perjudicial para los seres humanos. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? En el Caquetá vamos a conectar más de 300 colegios. Para este solamente este primer año son más de 100 antenas que van a quedar instaladas. Se visitó algunos centros digitales comprometidas con la conectividad del área rural y nos sentimos orgullosos, San Vicente del Caguán, de la visita de la ministra. Zonas digitales que también están funcionando y también nuestros niños y jóvenes van a poder tener chips para estar conectados. Hemos recibido por parte de la ministra la noticia de recibir 800 computadores. Va a transformar su realidad, va a seguir aportando a su formación integral y a su desarrollo como niños, niñas y adolescentes que tanto lo necesitan. Estuvimos en San Vicente también mirando hogares conectados. El apoyo tan grande que vienen a dar porque ya con esto ya es una ayuda muy grande para las familias de escasos recursos que necesitan para que sus niños estudien. Y pues un proyecto muy excelente que gracias y que Dios los bendiga por traer esa bendición a nuestra comunidad. Lo que a mí me gustaría y como les digo... El Caquetá dejará en muy poco tiempo de aparecer en la lista de los departamentos no conectados. Ese es el compromiso que tiene el presidente de la República, Anduque y ella como ministra de las TIR, de traernos la tecnología, la conectividad al departamento para que nuestra juventud, nuestros niños que viven en este lugar puedan continuar sus estudios. También nos acompañan los operadores para revisar cada una de las localidades de los puntos y ver cómo podemos seguir avanzando. ¡Hey, Yoshuan! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va todo? Bien. Le presento a Diana. Hola, Diana. ¿Cómo vas? Hola, Yoshuan. Yoshuan es la persona que nos va a guiar en todo este camino de ser técnico instalador de antenas. Así que vamos con toda. Así es, perfecto. Pero primero te tienes que cambiar. ¿Cómo así? ¿Mi pinta de caribeño no sirve? No, señor. Tiene que tener pantalón, protección y sobre todo un casco. Bueno, ¿y a dónde vamos a ir? Bueno, vamos a estar visitando la población de Juan y Medio, que queda aproximadamente una hora y media de aquí. Y bueno, va a ser un viaje bastante interesante. Ok, eso está chévere. ¿Me presta el casco? Claro, no hay problema. Hágale, entonces en el camino me cambio. De una. Vamos. Bueno, Yoshuan, ya le doy la bienvenida oficial aquí a Masticer 4.0. Muchísimas gracias por haberme traído hasta aquí, hasta Juan y Medio. Estoy segura que contigo Simón aprenderá muchas cosas acerca de este importante oficio que mantiene conectados a millones de colombianos. Bueno, es que Yoshuan es una de esas personas a las que le debemos podernos conectar a todo este universo digital. El objetivo de nuestra empresa es poder instalar muchas más antenas como estas para poder lograr la meta de que el 70% de la geografía colombiana, del territorio colombiano, esté más conectada con su familia, con el resto del país, con el resto del mundo y puedan tener mucha mejor calidad de vida. En diciembre del 2019 se llevó a cabo la subasta del espectro en la que participaron operadores de todo el país. Gracias a esto, se ampliará la cobertura de servicios de telecomunicaciones en 3,658 localidades de Colombia. Eso definitivamente es una gran noticia. Beneficia a toda la comunidad. Sí, así es. Nuestro objetivo es poder desarrollar un plan de acción y que estas personas puedan tener mejor conectividad con el resto del mundo y en estos tiempos difíciles de pandemia puedan reactivar sus vidas, reactivar sus negocios y los niños puedan asistir a clases para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, mucho más en estos tiempos, pero ¿cómo ha sido el acompañamiento del ministerio? Bueno, gracias al acompañamiento del ministerio, nuestra empresa ha podido llevar una cobertura a 321 localidades solamente en el Caribe colombiano. La idea es poder seguir expandiéndonos para llevar la conectividad a muchas más familias colombianas. Buenísimo. Usted me puso aquí a cargar cables. Yo estoy que me instalo en la antena ya. Listo, de una. Ágale. Simón, del afán solo queda el cansancio. Diana, realmente estoy sorprendido. Tu sistema cada vez más se adapta a los humanos. De eso se trata. Aprender. Simón, pero primero quiero hacerte unas preguntas para ver si cumples con los requisitos para realizar instalaciones de estas antenas. ¿Cómo así? ¿Más requisitos? ¿No era suficiente con el casco? No, no, no. Tienes que cumplir una serie de requisitos para entrar. Y... ¿Pensabas que era solo soplar y hacer botellas? ¿Y ustedes quieren saber si cumplo o no con los requisitos? Quédense conectados. Mientras tanto, yo los invito a seguir esta travesía de la expedición de la conectividad por algunos lugares del país donde la meta es que estar conectado sea una realidad. ¿Cómo están? ¿No conocía esto? ¡Qué hermoso! Estamos muy contentos de estar aquí en El Remanso. Una gran iniciativa. Trajimos computadores, nos comprometimos con la conectividad y les vamos a cumplir a esta comunidad. De gran importancia es que la ministra haya venido aquí porque esas herramientas, esos computadores, nos van a permitir conectar los sueños de nuestros niños. Asimismo, también nos permiten que los niños interactúen con otras culturas, con otras regiones y conozcan y exploren otras partes del mundo. Aquí están los sueños de ustedes, mis queridos niños. Uno desde este aparato puede aprender ingeniería, programación. Los niños tienen un enriquecimiento en su educación. Entonces debe estar la importancia que ellos tengan computadores e internet. Yo no me llamo ningún ministra. Ministra para los ministros lejos. Yo me llamo Tania. Le vamos a conectar el colegio a los niños. Colegio con internet a 11 años. Esto ya está contratado. Esto ya es un hecho. Es estar tocando los corazones de los colombianos en cada rincón, por muy apartados que estén. Así que hay que soñar en grande para hacer cosas grandes. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? A través de este medio viajan las ondas que permiten a las personas escuchar radio, hablar por WhatsApp, ver televisión o usar el Wi-Fi de sus casas, entre muchas más funciones. Es un recurso muy importante para el desarrollo de cualquier país. Y es por esto que el Ministerio TIC adelantó una subasta para asignar permisos del uso del espectro radioeléctrico, dando prioridad de cobertura a las zonas remotas y rurales del país que actualmente no cuentan con este servicio. Gracias a ello, se beneficiaron 3.658 localidades para que más colombianos disfruten de las ventajas de la tecnología. Gracias por abrirme las puertas de este departamento del Dichada. Y créanme, que vendré aquí y tendremos el 70% del Dichada conectado. Este proyecto de los centros digitales sí es una solución estructural. ¿Por qué? Porque se van a poder conectar 250 personas recurrentes, sentados y conectados al mismo tiempo, pudiendo navegar, estudiar y prepararse para la vida. Y vamos a conectar 61 colegios aquí en Comarivo. Vamos a poner 21 antenas. En el próximo año, la mayoría de las antenas ya tienen que estar instaladas. Comarivo conectado. Le vamos a poner todas las herramientas tecnológicas bien en los computadores. Le voy a dejar tabletas para que estos niños puedan soñar en grande y pensar en grande para que hagan cosas grandes. Agradecerle al Gobierno Nacional la aprobación de 31 antenas más para nuestro departamento, de las cuales 23 van a estar en Comarivo es muy importante. Que necesitamos que esas antenas no solo sean para las llamadas telefónicas, sino que tengamos allí la posibilidad de acceso al Internet. Todos los operadores se sensibilizaron y entendieron la importancia de una Colombia conectada en las zonas más apartadas del país. Aquí estamos y vamos a seguir generando oportunidades para conectar en equipo Gobierno Nacional, alcaldes y gobernadores y la empresa privada para que todos tengamos la misma oportunidad y cerrar las brechas digitales que son tan importantes en esta época. Bueno, yo ya estoy preparado realmente para ser un verdadero técnico instalador de antenas y entender cómo a través de estas llega el Internet para todos los dispositivos. La gente que se puede conectar a los televisores, a los computadores, mejor dicho, a todo lado. Joshua, cuéntanos, ¿cuáles son las aptitudes que debe tener un técnico instalador de antenas como tú? Básicamente tienes que cumplir dos criterios para poder entrar y realizar instalaciones en estas estaciones. Uno, es que tengas un curso certificado en trabajos en altura y dos, que tengas un curso en conocimiento de configuraciones de equipos de telecomunicaciones. Las características que deben tener estos profesionales no son pocas. Es un trabajo exigente y de mucha rigurosidad. Bueno, lo de telecomunicaciones y esto yo he leído y sé algo de tecnología, pero lo de altura sí, no me le comprometo. Pero bueno, ya hablando en serio, ¿cómo instalan una cosa de estas? Bueno, para poner en operación una estación de estas, básicamente tienes que cumplir tres pasos o tres requisitos esenciales. Número uno es poder garantizar la energía a estos equipos. Joshua, ¿cómo sería la instalación aquí en Juan y Medio? Ya que esta población aún no cuenta con el fluido eléctrico. Estamos implementando un nuevo sistema de paneles solares y eso nos brinda energías en donde no llegan los operadores eléctricos y podemos tener operando los equipos sin ningún problema. Y luego de eso, ¿qué sigue la instalación? Luego de eso, ese sería el paso número dos, la instalación de los equipos, que serían equipos en torre y los equipos que están aquí en piso. Y me imagino que después viene la configuración. Aquí viene la configuración, ese sería el tercer y último paso, poder configurar los equipos, que estos equipos se encargan de enviar y recibir señal. Entonces, aquí configuras, entras a la interfaz del equipo que vamos a configurar. Aquí realizas estos comandos. Ok. Aquí puedes verificar la configuración que estás haciendo. Dale, listo, dale Enter. Uy, qué pilera. Bueno, ¿le parece si vamos allí a una comunidad cerquita a ver si nos quedó bien instalada? Sí, sí, de una, listo, hagamos una prueba. Listo, vamos. ¿Tú, Andrés? ¿Bien o qué? ¿Qué ha pasado? Oye, estábamos ahí en lo de la instalación de la antena y quería saber si me quedó bien o me quedó mal la vaina. Sí, porque iba saliendo para el punto este de aquí, del cerro, para ver si tenía señal para llamar al primo. No, yo creo que ya no le va a tocar ir hasta el cerro. Verifiquemos a ver. A ver. ¿Aló, primo? ¿Qué más, primo? ¿Cómo me le ha ido? Hombre, ¿qué? ¿Qué bueno? Hombre, acá, desde la casa, está montando una antena y estamos verificando para ver si me salía la llamada desde acá de la casa. Ya no me toca irme para allá, para el cerro. ¡Qué bueno, primo! ¡Qué va a ir de buena! Ahora sí que podemos colar y ponernos la casa. Don Bendris, ahí lo dejo entonces para que siga charlando con su primo. Cuídese mucho. Hombre, igualmente. Bendiciones a usted por esas bendiciones. Bueno, Joshua, yo me siento satisfecho, pero usted dirá, ¿tengo o no tengo madera para ser técnico instalador de antenas? Tienes madera para ser instalador. Buenísimo, lo viste, Diana. Bueno, le agradezco muchísimo por su tiempo, por todo lo que aprendimos hoy y siempre bienvenido a Mastec 4.0. Gracias, gracias, Simón. Para mí fue un placer haber estado acá y, bueno, siempre a la orden en lo que necesite. Nos volveremos a ver en los próximos encuentros o quizás en las próximas expediciones de la conectividad. Ahora, quiero invitarlos a conocer este exitoso emprendimiento que surgió en Pasto gracias a la implementación de las herramientas TIC. Por parte de Mintic, nos capacitaron en gestión de clientes a través de la herramienta del CRM. También nos capacitaron en marketing digital y manejo de redes. ¿Cómo está, Daniel? Sí, claro, con mucho gusto. ¿El doctor está disponible en este momento? También encontramos cómo el segmentar información nos permitía generar estrategias para fidelizar al paciente y, asimismo, aumentar nuestra rentabilidad. El WhatsApp nos ha permitido el manejo de estrategias de fidelización durante el primer inicio del paciente y en continuar con los controles mensuales. Otra de las herramientas que utilizamos es un software odontológico específico de historias clínicas, agendamiento de pacientes, facturación. Y también manejamos el posicionamiento en Google. La transformación digital y el uso de herramientas digitales es lo fundamental para preservar no solo la salud oral, sino la vida en general de todos nuestros pacientes. La niñez y la juventud para este gobierno juegan un papel fundamental. Yo quiero aprender. ¿Será que la ministra me oye? Daniel, bienvenido al mundo de talento digital para las niñas, los niños y los adolescentes de este país. Croquis es todo el juego, pero también él se llama croquis. Es un carrito que, mira, tiene ojitos porque siempre va hacia el frente. Y se juega en tableros. Se juega en tableros que pueden jugar tú solo y puedes jugar con todos tus compañeros. Esto es una maravilla. Es una programación muy sencilla. Se aprende jugando. Eso es lo más importante que los niños sepan. Esta microbit, podemos conectar motores, podemos conectar muchas cosas y podemos crear, por ejemplo, un robot. Yo he estado estudiando bastante con respecto a la parte del enfoque educativo estético, que incluye lo que corresponde a las cuatro materias. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Para que puedas desarrollar lo que son las habilidades y los conocimientos y las competencias para el siglo XXI. Y vamos a la siguiente estación. Esta estación es sobre Tutotín. Recuerda que hay ciertas cosas que necesitamos de alguien que nos acompañe para poder entenderlas mejor. A eso acompaña Tutotín, para poder responder esas dudas y esos interrogantes. En ciencias, en guaca y en matemáticas. Y vamos a la siguiente estación. Mi sueño es ser ingeniero civil con énfasis en programación. Por eso la misión TIC es una ventana que me ayudará a cumplirlo. Y no lo olviden, la tecnología es el cambio. Ministra, me voy muy feliz porque sé que con todo lo que voy a aprender en los programas del ministerio, algún día seré el mejor. Le voy a contar a todo el mundo del ministerio TIC. Quedamos conectados. Con Robert y con Daniel, las dos personas con quienes cofundamos Vivo, nos conocimos a través del programa Misión TIC 2022. Y en las conversaciones que teníamos adicionales siempre hablábamos del emprendimiento y lo importante que era hacer esto en el país. Y así nace Vivo. Vivo surgió al evidenciar una serie de dificultades en nuestras comunidades residenciales. MinTIC ha sido muy importante en nuestra gestión, ya que nos ha ayudado a desarrollar habilidades como programación. Nos ha colaborado con mentorías para así desarrollarnos como personas y emprendedores capaces de dar soluciones de impacto a la sociedad. Vivo nos facilita desde un computador o un celular a los residentes y administradores funciones tales como gestión de clasificados, la democratización de las opiniones por medio de encuestas, todo tipo de pagos. También reservar las zonas comunes, una mensajería interna y crear todo tipo de censos, entre otros. Gracias a Vivo, mi conjunto residencial se ha tecnificado. Puedo hacer todas mis solicitudes desde la app. Es súper rápido, es súper fácil y además he sido más partícipe de mi comunidad. Es muy importante las herramientas que nos da el MinTIC, tanto para formarnos, para crecer, para conocer personas, incrementar los contactos y de esta manera hacer crecer nuestro negocio de la manera más apropiada. Esta es una invitación para que nos arriesguemos a crear nuevas tecnologías y seamos partícipes en el desarrollo económico de nuestro país. Vivo en tu comunidad. Creo que se está compuesto por un robo grande y cuatro robos pequeños. El grande es para jugar con todo el tablero completo y los cuatro pequeños para cuando jugamos con los tableros individuales. Tenemos un tablero de control que nos permite al docente hacer la codificación que posteriormente vamos a trabajar con las niñas y los niños. Tenemos 16 cuadrículas de color gris que juntas componen el gran tablero de croquis, pero que cada una a su vez es una grilla de trabajo para cada niño de manera individual. También tenemos las tarjetas de codificación que estas nos permiten que los niños puedan programar sus movimientos en el tablero. Un punto de salida y un punto de llegada que lo marcamos en la posición de los tableros individuales cuando jugamos croquis. Y tenemos una serie de tarjetas pequeñitas que nos permiten recrear el universo de croquis, que sirven para poner obstáculos, generar límites, para que los niños y las niñas vayan haciendo sus recorridos. Tenemos unas fichas imantadas que nos permiten organizar nuestros movimientos con el docente en el tablero de control. Utilizamos las cuadrículas y a cada niño le damos una. Aquí en el tablero del control el docente va a configurar el reto que quiere trabajar con los niños y los niños y los niños lo van a trabajar directamente en la retícula. Vamos a poner un reto. Queremos que croquis se mueva desde el punto de salida al portal de llegada. El docente debe configurar en su tabla de control cuáles son los movimientos que necesita para llegar allí. Entonces los niños tienen que codificar con estas tarjetas los movimientos que necesita para que croquis llegue hasta el portal. Los niños tienen que tener claro que este robot no se mueve si no hay una codificación previa. Entonces, enfrente del tablero, los niños deben poner las tarjetas en el orden que consideren que se necesita para resolver el reto. La tarjeta verde implica avanzar. Cada tarjeta avanza un espacio. Entonces mira lo que pasa aquí. Avanza, avanza, gira a la derecha, avanza, avanza y croquis ha llegado al portal. Queremos invitar a todos los docentes del país a jugar croquis PC para fortalecer el pensamiento computacional desde el juego con nuestras niñas y niños. Me siento muy feliz de haber colaborado en la instalación de esa antena que no solo sé que va a beneficiar a toda la comunidad, sino que va a promover el uso de las tickets. No solo para ellos, sino para un montón de personas, Diana. Me alegro muchísimo, Simón, que esta visita haya llenado todas tus expectativas. Y la de los ciudadanos que están en territorio y los que nos ven a través del programa. Y si se perdieron alguna de nuestras historias o quieren repetírsela, les voy a dejar el link de nuestro micrositio para que vayan a verlas. O también para los que manejan muchísimo mejor la tecnología, aquí les dejo un código QR, el cual pueden escanear con su celular y los va a llevar directamente a nuestro micrositio. Simón, ¿qué te gustaría investigar o conocer en nuestro próximo programa? Bueno, la verdad es que a mí me seduce un montón el diseño de videojuegos. Yo creo que ese puede ser un muy buen tema para nuestro próximo programa. Me gustaría que aprendieras qué hace un científico de datos. Bueno, eso también me suena muy interesante, pero a la final son nuestros televidentes los que deciden. Les vamos a dejar la encuesta en redes sociales para que ustedes voten. Nos vemos pronto en Mastique 4.0. Mastique 4.0.